Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que intentar, el mundo político en general, los partidos políticos y el gobierno en especial, entender cuáles son las demandas de la sociedad chilena. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por identificar aquello que son prioridades para resolver en esta sociedad compleja. Y en segundo lugar, creo que el país tiene que reconciliarse, volver a encontrarse. El país tiene que construir acuerdos, acuerdos fundamentales.